Y hola que hay mi gente, Thunder aquí y bienvenidos a The Division para el Xbox One Y hoy vamos a abrir 10 cajas selladas o SEAL Cash Vamos a abrir 4 amarillas y 6 verdes, a ver que nos dan Las tengo por aquí abajo Vamos a abrir las amarillas primero Yo estaba jugando The Division estos últimos días, un montón De hecho, sinceramente lo he estado jugando más que ARK Oh, ok Entonces, pero nada, los videos de ARK vienen por ahí Esa serie nunca va a acabar Hasta que, pues, hasta que muera el juego Ok, estamos, wow Hay que verificar esos mods, si son buenos o no Por lo menos las armas esas que me dieron, no me interesan Esta, ok Vamos a abrir los verdes ahora Vamos a, que yo estoy buscando Vamos a ver, estoy buscando Un bulto, striker Que sea un poquito mejor que este Creo que una máscara también, striker Parecida a esta Y tal vez un chaleco de hunter's fate O un guante de striker también Vamos a ver si tenemos suerte Aquí vamos con el primero Por favor, por favor, algo bueno Que no sea tactician Hunter Face Mask 240 Ok Echamos un vistazo ya mismo Vamos a abrir la próxima Vamos a abrir la próxima Final Measure Glows Ok Perfecto 240 Vamos a abrir otro más Predator Mark Knee Pads Las de Depredador Fíjate, yo creo que Me faltaban estas Las rodilleras de Depredador Vamos a abrir otra Sentry's Call Mask No estoy usando Sentry's Últimamente Pero me puede servir para un futuro Sentry's Call Host Dice Not all items could be placed in inventory Ornesta Excess items will run to the ground Ok Vamos a abrir el próximo El último Y por favor Máscara del Novo Claro, 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 claro Entonces estos cayeron al piso Porque no tengo espacio Voy a romper Vamos a ver Vicious Determined Train Esta Sniper no me gusta Vamos a romperla De hecho necesito crédito Creo que las voy a vender Vamos a ver esta Restore No me gusta Deadly Dominant Tampoco Las voy a vender estas de aquí Déjame coger esto del piso ¿Puedo? No Esto del piso Por favor Gracias Vamos a vender estas armas Que me dieron Esta 12.000 Esta me la dieron en el Bastante buena Me la dieron en La zona oscura Esta soco Me la dieron aquí Steady Comando Esta es una Esta también Para la basura Ok Vamos a verificar Estas máscaras Y esto que cogimos aquí Hunter's Fate Ok Ok 2.40 Tiene un mod Es regular Es regular La mascarita Esta Vamos a ver la de Nomad Aquí me sube El skill power Ok DPS Esta Fíjate Es bastante Razonable Esta de Nomad Vamos a ver la de Sentries Wow Un poquito desilusionante Eso Vamos a ver La de Predador La rodillera de Predador Bastante buena Si Esta si es bastante buena Tiene armadura Tiene daño Crítico Tiene un buen Número de Firearms 641 Bleed Resistant Porque muchas Están usando Estas cosas De Predador También Que te dejan Sangrando Fíjate Es bastante Buena Vamos a ver El bulto Este que Cogí Este bulto Porque yo tengo Esto Esto es una Basura Voy a romper Más nada Ok Guantes Creo que fueron Estos Los de Final Measure Que me dieron Ya tengo Como 3 guantes De Final Measure Daño De Submachinkum Buena Ese Oh El Firearms También Es bastante Alto Más o menos Esto llega A 600 Daño Crítico Daño Envido Son bastante Bueno Y daño Del pulso También Es bueno Es bueno Y El holster Este De Sentry Tiene Armadura Electrónicos Firearms Creo que los voy a romper Bueno mi gente Lo que me dieron No fue tan bueno Para lo que estoy usando Ahora mismo Así que nada Si quieren ver más videos Sobre The Division Denle like al video Comenten Suscríbanse Y mi gente Nos vemos En la próxima